Recibimos a montones de puertorriqueños y a otros ciudadanos de otras partes del mundo y los acogemos. Nosotros somos como los embajadores de Puerto Rico en este municipio 79. Bueno y finalmente, como adelantáramos ayer, hoy se radicó en el tribunal de Bayamón el caso por el asesinato de Héctor el Macho Camacho ocurrido en noviembre de 2012. Un total de cinco malandrines, uno de ellos arrestado hoy, que enfrentarán juicio por la muerte del Pugil y su acompañante. Silvia, dame un detalle de cómo andan los asuntos. Vi que sacaron a uno con toallas y todo y luego le permitieron que se vistiera. Me imagino que con un escopeta, un AK-47 en el pecho. Porque esos son tipos... Y los vi que estaba la policía básicamente táctica, como si fuera Pablo Escobar Gaviria. Bueno, por algo sería. Ahora te digo yo, no sé si llegará tanto, pero la juez Milagro Muñiz del tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra los cinco. Ahora, Héctor, hoy supimos que en total son siete los involucrados en el asesinato de Héctor el Macho Camacho y el amigo que andaba con él, que al parecer era la tarjeta de esta tragedia. Te voy a decir los que están arrestados. Luis G. Ayala, Joshua Méndez Romero, Jesús Naranjo Juan L. Figueroa y Wilfredo Rodríguez. Estos dos que ves en pantalla, el que está a ambas esquinas, que es Joshua Méndez Romero y Jesús Naranjo Aldarondo, fueron sospechosos desde el primer momento, Héctor, de este asesinato. Yo nunca olvidaré ir al 6-6 de Bayamón cuando entrevistaron a estos dos jóvenes, pero por circunstancias de la vida que en ese momento eran menores. De hecho, el que está hacia el lado de acá era un gemelo idéntico. Lo que pasa es que hace unos años a ese otro gemelo que también estaba involucrado lo asesinaron aquí en un restaurante en Bayamón. La juez les encontró causa para arresto y las fianzas son, Héctor, millonarias. Bueno, lo mínimo que se podía esperar. Y hay una pregunta, ellos mataron al macho camacho intentando matar al otro. Yo me imagino que tienen que haber sido que estaban embalados, endrogados y todo eso, porque yo me imagino que una persona no va a querer matar al macho camacho, porque sabe que la presión va a ser bien grande. Lo que pasa es que según lo que se había dicho originalmente en una conferencia de prensa del Departamento de Justicia, la policía, estaba Doña María Matías, la madre de macho camacho, también. No fue al tribunal, pero estuvo en esa conferencia de prensa. Pues todas las autoridades explicaron que el móvil nunca fue macho camacho. Recuerda que el macho camacho estaba dentro de un carro y obviamente, pues cuando sale, empieza el tiroteo, pues él se baja, me imagino que para buscar refugio. Y ahí es que lo alcanzan las balas, pero ellos no sabían que era el macho camacho. Estos muchachos, habían tres que fueron anoche mismo extraditados y obviamente Wilfredo, que fue el que se vio el arresto, que fue esta madrugada. O sea, eso fue friendo y comiendo. Sí, pero eso... Habían dicho para eso para despistar. Yo me imagino que después de 10 años, esos ya estaban celebrando navidades, estaban celebrando sus cumpleaños y la vida parecería ser como que se las había olvidado las autoridades. Estaban presos todos. Claro. Pero ese no, el que cogieron con la toalla. Entonces, Wilfredo, que es el que arrestaron anoche, los demás fueron extraditados de distintas cárceles de Estados Unidos por distintos delitos. Y como me imaginaba y nos imaginábamos todos, hay un testigo en este caso, que es el que está cooperando y estuvo dispuesto y está dispuesto a testificar. Obviamente no revelaron, porque estas personas están relacionadas al bajo mundo y no revelaron quién es el testigo. Pero obviamente cuando este proceso comience, se sabrá si la fiscal que asignaron a este caso, es la fiscal Janet Parra, y el licenciado Jorge Gordon, pues es abogado de uno de los imputados. Yo estaría así. Así es que eso va a ser interesante verlo. Si yo fuera la firma Puma, le pagaba un millón de pesos para que se quitara esa camiseta de Puma. Diez años, diez años más tarde, nadie se iba a estar imaginando que la policía todavía estaba detrás de estos malandrines. Así que todavía nos quedan esperanzas, nos quedan esperanzas con un día como hoy, que hace 12 años también murió, asesinaron al niño Lorenzo. Y me imagino yo que sería una sorpresa agradabilísima que aunque el propio secretario de Justicia me dijo a mí en este programa que el caso estaba, caso lo que llaman cold case, era un caso técnicamente que estaba muerto, eso usualmente pasa que viene un fiscal nuevo, nuevecito, sharp, que le tiene ganas al caso y se mete a investigarlo otra vez. Eso es lo que usualmente pasa. El caso del niño Lorenzo es un caso todavía más patético porque las autoridades federales también participaron y ni con el FBI pudieron resolver el caso. Así que este parece ser, yo no lo quiero ni decir, pero es un pase de caso perfecto. Yo pienso que no, yo tengo mucha fe, quería, no sé si las tenemos ya disponibles, pero quería compartirte a ti y a los amigos que nos están viendo unas expresiones que nos envió Ametali González, que es el papá del niño Lorenzo. Vamos a ver si están disponibles las expresiones de Ametali. ¿Las tenemos? ¿No las tenemos? Sí, las van a buscar ahora. Vamos a leerlas entonces. No, la están buscando en el archivo. No hay problema, yo las tengo aquí. Ahí está, dice, nunca he perdido la esperanza, yo sé que todos caerán, y este caso, al igual que otros que se han esclarecido, y radicado será lo mismo que ocurrirá con el caso de mi hijo Lorenzo, y se radicará y habrá convicciones porque ya el caso está esclarecido. Aquí son los mismos personajes y sospechosos. Bueno, lo que pasa es que así tendríamos que hablar, no sé si recordarán el caso de los niños Colona, obviamente yo creo que la madre todavía queda, ya ella misma, la misma madre dijo que ya ella daba ese caso, que no se iba a resolver. Pero eso fueron perdidos. Eso, bueno. Los hermanos Corona se perdieron. Bueno, perderse es una forma de decir que los mataron y que no los han encontrado. El caso de Rolandito es, ese niño tampoco ha aparecido, y la gente no se pierde en el bosque, la gente pues desaparece, alguien lo tiene o lo mataron. Y en este caso, obviamente, ojalá, las palabras de Ahmed, que son mis mejores deseos, yo vi una foto tuya en una publicación tuya en tus redes sociales, donde se ve él llevando flores a la tumba de ese niño. A mí me partió el alma, aunque hayan pasado 10, 20 años, porque como yo viví ese caso tan intensamente, y yo tenía una confianza grande, que como todos los involucrados estaban en la casa y pudieron tener testimonio, yo pensaba que se iba a resolver, pero no ha sido así. Yo pienso humildemente, al igual que él, creo que lo comentamos ayer tú y yo, y me reafirmo, a mí esto de macho camacho me llenó de mucha esperanza, porque sé que hay una unidad, ¿verdad?, que ha estado trabajando estos casos, que como decimos, son los cold cases, como tú estabas diciendo ahorita, los casos que supuestamente no ha pasado nada, porque de los últimos 3 años, o yo te diría que un poco más, que yo hice una investigación y unas entrevistas en torno al caso del macho camacho, decían lo mismo, que no estaban, que no aparecían, y fíjate, a los 10 años apareció un testigo, Dios lo favorezca, posiblemente arriesgando su seguridad, o una testigo, desconozco, dispuesto a testificar y a sostener, ¿verdad?, que fueron, y por eso que se producen estas acusaciones, quién sabe, si ahora que estas niñas, pues una es adulta, otra ya está prácticamente para graduarse, Héctor, de escuela superior, o sea, si estas niñas, que de hecho, esas niñas siempre se ha dicho que han cooperado con las autoridades, si están lo suficientemente fuertes, ¿verdad?, eso va a pasar igual que el caso de Casella, para narrar o decir, qué fue lo que vieron, o quién estaba ahí, el caso de Casella, se van a alinear con la madre, yo no creo que eso va a proceder, pero ojalá que me equivoque, precisamente viendo al macho camacho, con todas sus estridencias, me parece que mucho antes que Bad Bunny, teníamos al macho camacho, y los mercados regresan, estamos viendo más o menos, ese prototipo, más o menos me da un perfil así, de Bad Bunny, el querido macho camacho, precisamente hoy, vamos a pasar la broma, que le prometimos anoche, que se le hizo en Marcano el show, eso fue en el año 1992, 93 más o menos, que se le hizo la broma al macho camacho, cuando le robamos su vehículo, robamos entre comillas, el vehículo que él se iba a parquear, en el Hotel Normandy, para eso tuvimos que coordinar, con el dueño del Hotel Normandy, con la compañía de seguro del automóvil, miren todo lo que hubo que hacer, había que coordinar con la policía, para que no fueran a hacer, que llamaran a la policía, y dijeran, que cuando dijera macho camacho, que supieran que era una broma, todo eso se tuvo que coordinar, sin contar, con que el representante de él, estaba participando, y no queríamos, porque no nos podíamos dar el lujo, de que el macho se le fuera detrás del tipo, y lo matara a puño, porque se iba a volver loco, y entonces tuvimos que hacer, todas esas cosas, y en el hotel, todo el mundo sabía, que le íbamos a hacer la broma, para que no fuera a salir un policía, que estuvieran cubiertos, ni nada, para arriesgarnos, de que no fuera a pasar nada, así que, fue una de esas bromas, de televisión, que ya no se puede hacer el día, los riesgos de hacer una broma, como esa sería terrible, todo el mundo anda armado, y lo otro, es que los costos, de hacer esas bromas, eran elevadísimos, hoy día, no me lo quiero ni imaginar, no me lo quiero ni imaginar, Silvia, muchas gracias, gracias, buenas noches, pero ustedes saben, que Pierluisi, flexibilizó la orden ejecutiva, del COVID, y ahora, que pasará, con los casos, que están pendientes, se acuerdan, a la señora esa, que se encerró, será lo próximo, que discuto, con el licenciado, Antonio Tony Figuero, no se vayan, regresamos en breve, y ahora,